Esto ya es una telenovela este año, o más duro que un culebrón. De verdad quiero saber cómo lo digieren, cómo... ¿Viste cuando te pones un poquito de pan y agua cuando no te gusta algo? Porque es así, ¿viste? Pescado, pan, agua, listo, ¿no? Sales efervescente. Sales, es peor que sales efervescente. Es el chicle, ese que el poaje era el que te hacía... ¡Ah! Era un chicle, era un caramelo. ¿Qué pasaba? El caramelo que explotaba en la boca. Me encantaba, el fish. No, espera otro. Bueno, no vamos a hablar de golosín, vamos a hablar de algo que es... Qué preocupante, a ver. Vamos a hablar de algo... ¿Las amarían? Yo quiero que diga, no lo quiero presentar yo, quiero que lo anuncie ella, cómo lo planteó, para que vean ustedes de qué vamos a hablar en un ratito. Arranca o no arranca. Preparamos un informe, ponemos primero o no, míralo, mirá, mirá lo que dice Nicole. Qué mal, voy a tener una charlita con Tefi, mirá. Pero perdón, vos cómo sos. ¿Qué? Vos cómo... Ya te conté, yo tenía un promedio de tres a diez años de casada. Yo tenía un promedio de tres a diez años de casada. Y al año de casado me parece que es mínimo uno todos los días, o por lo menos seis veces a la semana, ¿o no? Ah, no, no, no. ¿No? No, no, te agradezco. No, no, está todo bien. No, 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 gracias. Ella misma solita dijo que el último año de matrimonio lo hacía tres veces por semana. Nadie le preguntó. No, nadie le preguntó. Ahora, en el ranking de lo más leído, tu frecuencia sexual con Juguero, está en el ranking de puesto número dos en todos los portales. Ay, no, me estás cargando. No, no, no. Fue un comentario al pasar, ni siquiera di un nombre. Igual, chicos. ¿Diez años de casada? ¿Tres veces por semana? Personalmente creo que está demasiado bien. Sí, súper. ¿A qué? Yo trataba de mantener un premio para que no hubiera que estas, viste. ¿A diez años de casada? No, y hasta que abandoné todo, pero bueno. Todo tiempo hay como un comentario de un lado o del otro. El deportista con esto de las endorfinas, la testosterona, no sé qué, pero vive ahí arriba. Hay que pedirle time out. Es como que le faltas el respeto a la nueva pareja de la que estás. Es raro. ¿Tres a diez años de casada? ¿Qué diría entonces la nueva pareja? Eso sería más interesante. Porque tres veces por semana tampoco está tan mal, pero bueno, no está bien. Bueno, la pregunta es, ¿cómo te cayó? De verdad, pero de corazón lo quiero decir. ¿Cómo te cayó esta declaración a vos, siendo la actual? Es un león. No digas nada, no digas nada, porque quiero que hay que responder. ¿Qué quieres hacer? Vamos a hacer una sección, saber y una pregunta, y me gusta, si es necesario. ¿Es necesario que una ex hable del ex públicamente? Me encanta cómo estás linkeando todos los temas. No, yo soy un macho. A mí me pones una licuadora y te saco cualquier cosa. Estás como loco. ¿Pero es necesario o no es necesario? Pregunto, Nicole Leumann habló del récord sexual que tuvo, y no es que lo quiera comparar con Mika ni nada, no sé si le cayó bien o mal, o si el promedio fue bueno o malo. ¿No es necesario? ¿Y si lo haces tres veces por semana? ¡Para! ¡Para! Déjame terminar el concepto. En diez años de casada no te separás. ¿No te separás más? ¿Con tres veces por semana? ¿O sea, para vos mintió? Pero si se lo terminó la pasión a ella. ¿Qué pasión? Si no tenía más ganas. ¿Qué correcta habló? ¿Qué pasa? ¿Qué correo? ¿Qué formal fue? ¿Qué formal fue? ¿Qué pasó? Yo tengo fiebre, al chico, tengo síntomas. Ahí hace todo. Escúchame, no, para mí igual hablar de sexo de un ex es porque claramente es un signo de que no suelta. Sorry que vaya tan al hueso, pero me parece. Y no sé, porque es innecesario. Pero pará, porque lo estás viendo. Pero no es una forma también de recordar un buen momento. No se puede recordar la vida de un ex. Ay, pero yo me imagino ese momento y me da urticaria con mi ex. Bueno, a vos, a vos. Por respeto a la pareja actual, para mí no da. Ah, ¿no lo podés decir? ¿No podés decirlo eso? No, no da. ¿En serio no se puede decir? Igual lo habrá en tres programas diferentes. No fue una vez sola. Me parece que estás queriendo que se hable de eso. Pero no se puede plantear y decir, mirá, yo cuando estuve con esta persona, mientras estuve, fue buenísimo. Y aparte, si tuvieras buena relación, vaya y pase. Pero encima que te llevas recontra mal, lo citás para contar eso. Pero no es una oportunidad de llevarse bien, de reírse un poco. Todos dicen que es tenso, todos dicen que es malo. No sé, no. No sé, ¿cómo te cae siendo el actual de Fabián Cubero que hablen de una persona que salió con él? No quiero ni nombrarla para que no se te trabe nada. Pero ¿cómo cae? Como pareja actual, ¿cómo te cae? Fabián es un tigre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sacache tigre! ¡Cache, cache, cache! ¡Cache! No, no, yo... Es de tigre. No, yo hablando en serio, cada uno hace lo que quiere. Yo te puedo hablar de Fabián. Habla el país. Y yo que somos quien tenemos la relación hoy actualmente. Yo agradezco hacer el amor con alguien que tengo pasión, que siento amor y que lo amo. Así que yo no puedo pedir más nada. Y después te voy a decir mi récord, ¿querés? ¡Ay, no! ¡Sí! 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 No lo dejó. No voy a hablar. ¡Consurador! Yo lo convoqué para el... ¡Está loco! Porque yo quería un deportista en la temporada de Mar del Plata. Pero, no, no. Y Mika le dijo, si no haces la obra... Escuchá, yo necesito que me aumenten la cuota alimentaria. Así que este lo llamo el padre de Mika. ¡Para, ahora! No, no. ¡Para, pero pará y tirá misiles! ¡Para! Estoy aprovechando lo económico. Ella va a contar este récord de Mika. La idea es, si vas a salir con un récord de hace cuatro años, no cuéntame. No, no, vamos a tener el récord actual del producto. Récord actual del producto. Yo hablo de mi pareja actual, yo no hablo de mis ex parejas. Pero ustedes... Es la realidad. ¿Alguien sabe quiénes son mis ex? No. Sí, algunos sabemos. No. Sí, algunos se saben. ¿No era un chico que... Pero no, pero está bien, pero lo que voy a decir... No, sí, pero no hablo. Yo nunca hablé cuando me separé, jamás hablé, no me gusta. Ah, eso es otra cosa. Bueno, y tampoco hablo de mi récord anterior, no me interesa. Pero pregunto, una pregunta antes de que lo diga. ¿No está bueno con tu pareja decir, mirá, mi ex no era bueno en esto? Que lo diga. Pero ponete en tu lugar. O cocinar bien en esto. Vos contarías, no sé, ahora estás casado, estás muy bien, pero con tu relación anterior, ¿te parece que da a contarlo, vos lo contarías? La verdad, vos, Nico Magaldi. De la intimidad. Sí, la intimidad récord. No, no, jamás hablé. De hecho, de verdad, yo siento que me olvidé en esa etapa. Pero lo que digo, pará. No, no, Nico. El mormón. No, no, no. El mormón, Nico Magaldi. No. No, párenme. Me gusta esta guerra de cosas. El mormón. Te voy a decir algo. Bueno, vamos a hablar con la pa y un manta que tenemos acá, ¿no? Yo quiero plantear una situación de verdad. Una situación íntima, como vos decís. Uno siente que se olvida por respeto a la pareja actual. No estás diciendo, no, me tiraba el trampolín y no sabía lo que era. ¡En este rincón! ¡Oh! No, no estás. Eso voy como olvidé. No, claro. Esto no me pasaba como... Yo pregunto, si vas a hablar de un récord. ¿Es un récord hace un año, hace tres meses, hace cuatro meses, hace seis meses? No venda sumo. Es un récord. También a redoblar la apuesta. ¿Es un récord en cuarentena? Pobre Fabián. Yo no voy a redoblar la apuesta con nadie, no tengo. Lo único que te voy a decir es que, mirá, cuando Fabián... ¡Uy, uy, uy! Cuando Fabián pisa, cuesta que crezca el pasto. Para traducirlo, traducirlo, porque no lo entendí. Para, para, porque tiró uno cuando estaba ya en Mar del Plata en el campo con... Se entendió. Dombaje. Dombaje. Estabas ahí, para, vamos de vuelta. ¿Qué no entendiste? Cuando Fabián actúa, es difícil soltarlo, es difícil sacarlo de ahí. Es un muchacho que se ceba, es un muchacho que no para. Conejito. Un conejito. Pero eso es una vaca, no un conejo. Pobre juguete. Eso es un muro. No, no, no voy a contar, no voy a contar cuándo lo hago, no me interesa, está todo bien. Tengo una linda relación. ¿Pero cuál es el récord? Y récord, 18 por semana. Fuerte. ¿Estás hablando en serio? No, por supuesto que no. ¿Y hablando en serio, no me digas que no hay récord o es peor el récord? No, no, estamos en cuarentena. ¿Estás comparando el récord? No, bueno, yo no comparo el récord. Yo digo que cada relación tiene sus momentos y demás. Tengo por momentos muy buena relación en ese sentido. Después calma, no sé, no tengo un récord, la verdad un porcentaje, no. Hay momentos que va muy bien, otros momentos que no. Ahora voy a hacer la pregunta que sigue acá. Si uno recuerda ese récord es porque actualmente la cosa no es la misma. Y uno vive del paso. Obvio, porque quedó remember ahí, la tele. Pero fue una buena experiencia, fue algo bueno. ¡Te extraño! No, no habla del tema, Silvina. Sí, ya dije lo que opinabas. Pero si uno recuerda, yo con este ex tuve un récord. O sea, tenés algún ex que vos pensás con este. Obvio que tengo, pero no lo digo en público. ¿Por qué no? Porque si está en pareja no me parece. Pero es simpático en una charla. No, no me parece simpático. No te cae bien. No, yo no lo haría. ¿Ustedes algún récord con alguna pareja? Yo tuve, para ser pareja mía tenés que hacer récord. Un hombre récord. Sí. Medallista olímpico tenés que ser. Él exige, él exige. Si no, no llegas a estadía pareja. Pero la verdad es que sinceramente soy muy parecido a Mika. En el sentido de que cuando terminé un vínculo a esa persona, medio... Chao. Es pasado. Chao, ya está. Pero pará, porque hay una familia. Bueno, me decís mormón por olvidar esa situación, pero es así. Digo, en ese aspecto uno se olvida. No, pero hay una familia detrás anterior, ¿entendés? Hay un respeto. Yo por lo menos todas mis parejas las quise, se terminó la relación y quedaron guardadas. No mal recuerdo, sino me quedo con lo lindo y ya está. No hablé ni mal ni bien porque no me gusta. Yo compartí muchos momentos con las familias de mis exparejas y no quiero hablar. Y no lo haría. No que la llamás a tu ex suegra y decís cómo estás tanto tiempo. No, no, no da. No, se paro. Soy como muy... ¿No está bien? Se paro, se paro. Hay gente que sigue con una amistad. Yo no puedo. Por eso digo que puede caer mal como puede caer bien. ¿Qué sé yo? Sí. Ahora, simplemente esto para redondear, ¿superás ese récord o no? Me lo voy a guardar. Bueno, me lo voy a guardar. O lo voy a superar hoy. Quizás no lo supero, no lo sé. ¿Qué sé yo? Gente, buen fin de semana. Terminamos la semana de vida arriba.